Continuamos con este recorrido sensible, emotivo, por Feria Artis Experience, Feria Arte Contemporáneo. Estoy en el stand de la artista plástica Dunia Vera. ¿Qué tal Dunia? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, encantada. Bueno, he quedado acá viendo tu obra, que tiene mucha textura, mucha materia, y parecen como universos con los que uno se encuentra. Entonces quería que nos contaras un poco todo este proceso de creación tuyo. Vale, de acuerdo. Mira, el proceso de creación está inspirado básicamente en la naturaleza. Y lo que hago realmente es una extracción de lo que es la naturaleza. Hago partes pequeñas, no hago paisajes, no hago paisajes al uso, pero sí que tienen que ver con los paisajes y con todo lo que nos envuelve, porque lo que me inspira es el aire, el agua, la tierra. Además, en mis obras, las texturas las consigo precisamente con estos materiales naturales. ¿Vale? Pigmentos naturales, las piedrecitas, polvo de mármol, dependiendo de la cantidad de materia que le quiera poner, utilizo unos materiales u otros, pero todos son naturales. Y entonces lo que sí que intento plasmar, pues es eso, partes de la naturaleza que con una visión muy interiorizada mía y que luego los que la observan pueden ver cualquier cosa, lo que se imaginen, ¿vale? Lo que se imaginen. O sea que no hay nada predeterminado en tu pintura y queda todo libre al ojo del espectador. ¿Para qué lo pueda resignificar? No tiene exactamente un mensaje claro y determinado. Quizás lo pueda tener para mí, pero para el que lo observa es otro. ¿Vale? Además, cuando hago bocetos, yo pienso, tengo una idea, sí que me hago la composición, pero luego el cuadro va evolucionando por el mismo. Hay veces que acaba siendo algo diferente de lo que había pensado en un principio. Pero al final el resultado siempre me hace reflexionar y siempre tiene algo que ver con algo que he podido vivir, he podido sentir, he podido percibir en un momento dado. O sea que muchas veces me doy cuenta yo misma después de exactamente qué es lo que me ha inspirado. Porque dejo libre mi parte intuitiva y la parte esta del cerebro irracional que tenemos y que actúe por su cuenta. Ok. Contanos el soporte, porque frente a tanta carga matérica, no sé si es tela, si usas tabla. Pues las dos cosas. Utilizo madera, utilizo lienzo, dependiendo del momento, dependiendo de qué es lo que pueda llegar a pensar en un momento dado. ¿Cómo lo planteo? Pero cualquiera de los dos soportes me admiten la carga que le pongo y además agarran perfectamente, no se desprenden y no me crean ningún problema. Quizás sí en la madera, lo que puedo es maltratarla más. Hacerle rayas como más profundas o quizás expresar un poquito más de rabia, por decirlo de alguna manera, porque puedo tratarlo de otra forma. Pero bueno, también tengo una parte que es digital, que son creaciones mías digitales, auténticas desde cero, que también suelen ser formas naturales o aunque sean algo geométricas, pero luego para hacerlas únicas, después de imprimirlas en algodón, en lienzo, enmarcado, luego las intervengo también, para darles un carácter de exclusividad. Y las intervengo con algo de textura, porque es lo que ahora mismo, es con lo que me encuentro más cómoda. Claro, bueno, eso era justamente lo que te iba a preguntar, ¿no? De la intervención tuya en estas obras digitales. Contanos un poco de tu formación y cómo era Dunia al comienzo, cómo se fue transformando esta imagen, cómo fue esta búsqueda tuya que te llevó a llevar a este camino y llegar a esta conclusión. Pues mira, lo que es dibujar y pintar lo he hecho durante toda mi vida. Obviamente he pasado por etapas durante unos años, hacía más figura, caras, lo que eran bolas, las formas esféricas me atraían muchísimo y estuve con óleo, pintando óleo durante un tiempo. Luego pasé al acrílico y también utilizaba formas humanas, pero como distorsionadas, ¿sabes? Todas pasadas por mi filtro, no era realista realmente lo que yo transmitía. También he hecho cuadros realistas y que he intervenido con texturas, ¿de acuerdo? Pero cuando empecé a utilizar la textura muy tímidamente, me empecé a encontrar muy cómoda porque me ayuda a definir formas y me ayuda también a transmitir precisamente esto que hablábamos antes sobre lo que es la naturaleza y partes, las partes que a mí me interesan de la naturaleza, aunque sea una pequeña parte, no todo un paisaje, sino un trozo, una parte o algo que evoque algo natural. Y me empecé a sentir cómoda con eso y desde entonces ya no he parado porque los que hago totalmente con acrílicos y con texturas, ya sé que tienen mucha carga de textura, pero luego también en los digitales también le he añadido la textura. O sea que me estoy sintiendo muy cómoda desde hace unos tres años o así. Cuando empezamos la nota yo te hablaba de universos, que fue lo primero que me sugirió. Y yo pensaba, hay otro universo que es la tela o la tabla en blanco antes de que vos empieces a interactuar. ¿Qué es ese espacio en blanco para vos? Bueno, pues en blanco, en blanco no lo veo nunca. Yo siempre veo las posibilidades, yo ya tengo la imagen en la cabeza, yo ya tengo, no sé, no lo veo en blanco. Y como antes, anteriormente yo ya lo he bocetado, ya me he hecho como una composición en boceto, pues tampoco es que me enfrente a un lienzo en blanco. Y bueno, es simplemente el empezar, es lo que quizá te cuesta un poquito más, pero como ya sé por experiencia que luego el cuadro va evolucionando conmigo, confío en eso, confío en mi intuición, confío en mi experiencia, y realmente no tengo pánico a lo que es el lienzo en blanco, porque yo ya lo tengo en mi cabeza, aunque luego se transforme y evolucione. Pero no me da miedo, no me da miedo, simplemente, además, es que me atrae mucho y me intriga muchísimas veces cómo va a llegar a ser el resultado final. Cierta carga de ansiedad, ¿no? Claro, no, no, y además curiosidad por saber a ver cómo va a evolucionar y cómo va a acabar, ¿vale? Es como, no sé, no me da miedo. ¿Y cómo llegas a esa instancia del final? Ese momento en que Dunia dice, este cuadro ya está. Y esto a veces cuesta mucho, a veces cuesta mucho. Saber cuándo parar es muy importante, es muy importante. Entonces, lo sabes, lo intuyes. Otras veces tú lo das por acabado, quizás lo aparcas, pero después ves que le falta algo más. Y en el caso mío, y quizás por utilizar este tipo de técnica, me permite el hacer otra capa, otros retoques, o el acabar y decir, ahora sí, ahora sí. Porque hay muchas veces que te queda esta inquietud, que no sabes exactamente qué es, y es precisamente eso, que no está acabado. Y era lo que a mí me daba pánico cuando empezaba a pintar como más en serio, cuando empecé a dedicarme más a eso, porque yo soy interiorista, diseñadora de interiores, entonces yo ya he estado pintando siempre. Incluso algunas obras han formado parte de proyectos míos. Y no sé, ya sé, lo sabes, es que es algo también intuitivo. Me daba pánico el saber cuándo acabaré, cómo sabes cuándo se acaba. Lo sabes, lo sabes y no te puedo decir nada más. Simplemente eso, lo intuyes, lo sientes y dices, ahora sí, estoy satisfecho o satisfecha. Y esta feria que tiene varias características particulares, una de ellas es poder realizarse después de tanto tiempo de encierro, que la gente vuelva a tomar contacto con el arte. Y no solo eso, sino que al entrar acá, a la fundación, el público que viene a visitar el evento tiene relación con el artista. No solo ve su obra, sino que puede charlar, hablar con el artista. ¿Qué impresión recogés? ¿Cómo fue esta experiencia? Esto es muy importante, el encuentro básico, el contacto directo del artista con el posible comprador, el comprador o el curioso simplemente que viene a disfrutar del arte. Es importantísimo. Además, yo soy bastante comunicativa, no me importa, me preguntan cómo lo haces, yo se lo explico, no me importa. A veces sí que les digo que tengo un secreto, pero realmente es muy claro y muy evidente y tampoco me escondo de esto. Me gusta compartir y compartir a veces con otros artistas. Realmente me ayuda y me gusta y creo que es muy interesante que el contacto sea directo, de artista con el público. Este tiempo, ya que hablamos de la pandemia, este tiempo hizo que te pudieras concentrar aún más en tu obra, más tiempo en tu taller, te distrajo, ¿cómo lo viviste? No, lo viví muy bien porque además me permitió hacer las obras digitales porque no tenía acceso al estudio directamente, pero trabajé mucho digitalmente y además expuse mucho online, en diversas galerías online, virtuales. No paré en absoluto, incluso en el momento en que ya se pudieron abrir algunas galerías, yo ya empecé a exponer en exposiciones colectivas y alguna individual también mía. Entonces no lo he sufrido mal, yo estaba creando en casa perfectamente y en cuanto pude ya meterme a ensuciarme con las manos y con los materiales y todo esto, pues lo hice, pero no perdí, no perdí el hilo. Yo continué creando sin ningún problema. ¿Cómo sigue tu obra, tu producción una vez pasado el evento? Porque eso te quita tiempo, o sea, hace que estés pendiente acá. Sí, bueno, no mucho tampoco porque es una semana realmente y sí que he preparado algún cuadro para esta exposición, pero yo continúo pintando y continuaré exactamente igual, es lo mismo, no me ha hecho hacer ningún break, no me ha distorsionado lo que es mi parte creativa ni mi parte de trabajo, además, no siempre, estas no es cada día, yo no pinto cada día, a veces sí, cuando estoy en vena, cuando tengo la vena creativa sí, que es entonces ya no lo puedo dejar, es que es como una obsesión, pero no voy con calma, igual puedo pasar unos días, unas semanas, que igual no pinto y no pasa nada. Estoy de alguna forma creando mentalmente y preparando obras mentalmente, o sea que no, no creo que me afecte ni me ha afectado tampoco el tema de la pandemia y todo esto. ¿Cómo hace la gente para estar en contacto con tu obra? Bueno, pues primero en las exposiciones que hago y obviamente a través de las redes, sobre todo Instagram, que es lo que más me gusta, ¿vale? Es la red que más utilizo y es, bueno, si me podéis localizar allá, soy Dunia Vera y como hay otras Dunias Veras, aunque parezca mentira porque es un nombre un poco original, yo pensaba que era bastante original, pero no, luego me di cuenta que había otras, sí. Pues es Art by Dunia, con guiones bajos separados, pero bueno, yo creo que Dunia Vera al final, si quieren me encuentran, en Instagram sobre todo. Ah, y mi página web, por supuesto. Ah, pero eso es importantísimo. Es importantísimo. Claro. La página web es dunia-vera.com. Perfecto, perfecto. Dunia, muchísimas gracias por tu tiempo y por dejarnos formar parte de tus universos. Gracias a vosotros, de verdad, mil gracias y hasta pronto.